hola hola mi gente bella bienvenido de nuevo a este canal hoy estoy súper contenta y emocionada porque le tocó el turno a la cocina vamos a transformar esta cocina con la decoración de navidad de gingerbread y candilan así es que si te gusta este tipo de contenido prepárate para sumergirte en un mundo lleno de color y dulzura empecemos con este vídeo primero le muestra la cocina vacía para tener una idea de cómo vamos a distribuir las decoraciones guau qué espacio tan encantador tenemos para trabajar ahora les muestro las decoraciones que vamos a utilizar recuerden que la clave para una decoración exitosa es mantener un equilibrio entre los elementos festivos y la funcionalidad de la cocina ahora manos a la obra comencemos a decorar esta cocina para la navidad primero vamos a concentrarnos en la ventana de la cocina aquí utilizaré una barra de cortina para colgar una hermosa guinarda con luces le estas luces no sólo iluminarán el espacio sino que también le darán un toque festivo no sólo Para darle un poco más de color a la guinarta, vamos a colocar algunas flores de pascua y algunos ornamentos como estas cherries y esta paletita con temática de candela, que son perfectas para crear una atmósfera navideña. Gracias por ver el video. Ahora pasamos a los gabinetes. Aquí voy a colocar unas adorables coronas decorativas en las puertas y las adornaremos con una cinta con temática de chichempre y candela. Se verán increíbles. Gracias por ver el video. Debajo de los gabinetes vamos a agregar unas lámparas recargables que proporcionarán una luz cálida y acogedora. ¡Gracias! 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 En esta equinita voy a colocar un elevador de madera con un simpático santa cocinero, un pequeño árbol nevado de navidad. ¡Gracias! Y que tal si hacemos una vela aromática en un plato con forma de arbolito, que lindo, ¿verdad? Que además de agregar un ambiente acogedor, también llenará la cocina de un delicioso aroma navideño. ¡Gracias! 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 A un lado, en la encimera vamos a organizar una tabla de madera que contendrá varias tablas. Esta tabla grande, otra con temática de navidad y una más en forma de arbolito. ¡Gracias! También vamos a incluir una botella para el aceite y un adorable envase en forma de casita para la sal. Y no nos podemos olvidar de las cucharas de madera. Voy a utilizar este envase con temática de navidad para colocar mis cucharas. ¡Gracias! En el área del fregadero voy a utilizar un portapapel con diseño de arbolito. Y para el jabón voy a utilizar esta bandeja y una jabonera en forma de santa. Estos pequeños detalles hacen todas las diferencias. ¡Gracias! ¡Gracias! En la estufa voy a colocar una toalla con temática de G.G.B.R.E. y otra a cuadro. ¡Gracias! También voy a colocar estos dos tapetes rojos. Uno en el fregadero y otro en la estufa. Encima de la nevera voy a colocar este árbol de navidad pequeño y una casita con luz que le dará un toque cálido y acogedor a la cocina. En el desayunador usaré una bandeja de madera para organizar varios elementos. Voy a agregar una corona con vallas rojas, un elevador blanco para colocar un par de adornos decorativos que sin duda atraerán toda la mirada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!